hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más mi nombre es mariluz y en este vídeo les voy a compartir el paso a paso de cómo tejer corazones a dos agujas lo vamos a realizar ahí está el corazón que gira dos agujas bueno también podría ser reversible como podemos ver aquí bueno con este corazón es con este punto corazones podrían realizar cobijas de bebé podrían ser colchas y mucho más ya entonces para este vamos a montar solamente para ese cuadro voy a montar 21 puntos bien vamos a montar los 21 puntos parece cuadro que necesitamos bien ya tengo los 21 puntos ya listo montados ahora lo que voy a hacer es voy a tejer unos dos vueltas bien en esta salida voy a tejer solamente o mejor dicho el punto revés vamos a tejer puro punto revés ok bueno ya hemos dado los tres vueltas que decía ahora voy a tejer 10 puntos por derecho punto de orilla no vamos a tejer y el resto voy a tejer el punto total va a tener 10 puntos por derecho ya tengo los 10 puntos poder por derecho ahora voy a tejer un punto porque ya vamos a empezar aquí voy a tejer un punto por revés y el resto voy a tejer el punto derecho bien ya terminamos ahora volteo me tejido y en esta vuelta voy a tejer puro puntos revés solo aquí este un punto voy a tejer por derecho bien ya hemos terminado ahora vamos a voltear nuestro tejido bien ahora en esta vuelta también vamos a tejer puntos por derecho bien aquí está en este punto por revés ahora voy a tejer tres puntos por revés amigas vamos a tejer tres puntos tres puntos al revés son en total tres puntos por revés ok bien en total aquí nos está sobrando nueve puntos y aquí también nos va a sobrar nueve puntos ya entonces esto el resto vamos a tejer puntos por derecho ahí ya está ahora volteo mi tejido y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presenten los puntos y es de tres puntos por derecho en esta vuelta vamos a tejer puro por revés puntos por revés puntos por revés nada más que puntos por revés bien aquí está en el es los tres puntos vamos a tejer por derechos no nos toca por derechos y el resto vamos a tejer puro puntos revés lo que corresponde bien y ya terminó ahora volteo mi tejido bien en esta vuelta vamos a tejer puntos por derecho hasta aquí y listo y listo ahora una vez más vamos a tejer en un punto más punto por revés y listo y listo ahora en este lado también un punto más por revés así va creciendo nuestro corazón ahí está está creciendo nuestro corazón y está empezando esta partecita de la esquinita esquinita para voltearme tejido y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presenten los puntos este es de aquí puntos derechos y ambos lados puntos revés bueno amigas ya termine ahora doy la vuelta bueno en esta vuelta ya estoy desde aquí en la vuelta número 7 desde contando de aquí ya esta es la vuelta número 7 vamos a tejer puntos por derecho listo este un punto más vamos a tejer punto por revés ya y en este lado un punto más vamos a tejer por por revés y el resto punto por ahora voltearme tejido y en esta vuelta también voy a tejer tal y como se me presenten los puntos bueno ya terminé de esta vuelta ya terminé ahora doy la vuelta bueno como podemos ver nuestro corazón está creciendo poco a poco está creciendo y en total estos puntos en en puntos en relieve mejor dicho a puntos en revés tiene que tener en total 13 bien ahora siguió más tejiendo bien aquí está un punto más vamos a tejer por revés ya tejemos el punto por revés en este lado igual vamos a tejer un punto más por revés porque tiene que crecer nuestro corazón ahí está como podemos ver nos está quedando de esa manera damos la vuelta en esta vuelta nos vamos a tejer tal y como se nos presenten los puntos en este en esta vuelta no hay que hacer ninguna nada nada solo que tienes que seguir los pasos tal y como se nos presenten los puntos nada más ok bueno amigas y en esta vuelta ya estamos en la vuelta número 11 ojo estoy contando de aquí nada más de aquí nada más ahora este va a ser el último aumento porque estamos en la vuelta número 11 aquí cuatro puntos este un punto más vamos a tejer punto por revés ok bien en esta vuelta también voy a tejer un punto más ambos lados tienen que tejer un punto en cada lado así se va acumulando estos puntos por revés bien ahora porque me tejido y voy a tejer tal y como se me presenten los puntos bueno amigas estamos en la vuelta número 14 en contando de aquí nada más ya casito ahora entonces ahora aquí me queda cuatro puntos y aquí me queda cuatro puntos entonces lo que yo voy a tejer es ya no voy a más tejer solo ya hasta cuatro puntos más entonces ya voy a empezar en esta parte citas en esta parte citas vamos a moldear y dejemos este cuatro puntos por derecho dejó este cuatro puntos por derecho y este punto más voy a tejer por derecho ya tengo por derecho y el resto voy a tejer punto revés 5 i y en este lado también este un punto voy a tejer por derecho ya no lo voy a hacer tejer por derecho y es de los cuatro puntos por derecho también ahora volteo mi tejido desde que ya dejé de aumentar con estos puntos de por revés entonces desde ahí voy a tejer seis vueltas más sin cruzar solamente esta parte cita vamos a tejer ambos lados vamos a ver vean que van a ver cómo lo hago ya este tejen cuatro puntos por revés ahora este punto que habíamos tejido por revés en la vuelta anterior entonces en esta vuelta vamos a tejer por derecho también ya antes de tejer por derecho y luego todos los puntos vamos a tejer por derecho bien ahora estoy aquí aquí ya tengo los cuatro puntos y este punto también voy a tejer por red por de derecho por derecho ya y el resto me tengo puro revés así me voy a dar seis vueltas ahora en esta vuelta también voy a tejer por derechos y este punto por revés como estaba tejiendo entonces voy a tejer punto por derecho también y el resto voy a tejer punto revés y también voy a hacer lo mismo aquí bien ya esté aquí y aquí también voy a tejer por derecho aquí están los cuatro puntos que me sobran y estos puntos son estos puntos que tenemos que tenemos a los costados ahora voltea mi tejido y voy a tejer tal y como se me presentan los puntos bien hemos repetido seis vueltas sólo aquí como podemos ver aquí todo este más o menos este tamañito tiene seis vueltas ya bien contando desde aquí de la puntita que hemos empezado hasta aquí en total tiene 18 vueltas ya entonces después de 18 vueltas ahora vamos a disminuir haciendo este este aquí bien bien ahora vamos a tejer cinco puntos ya cinco contamos dos a ver tenemos tres y cuatro y cinco puntos ahora en esta vuelta este punto ya va a pertenecer a este lado ya no va a pertenecer aquí al centro ya luego aquí vamos a desde aquí vamos a contar cinco puntos ok vamos a contar así una dos tres cuatro y cinco puntos una vez que tengo los cinco puntos voy a tejer un punto por derecho y aquí está ese punto aquí está ese punto ya ahora voy a tejer una vez más cinco puntos por y aquí también nos tiene los cinco puntos ya cinco puntos ahora doy la vuelta y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presente los puntos ya no voy a mover nada vamos a tejer tal y como se nos presente los puntos nada más voy a tejer aquí por ejemplo cinco puntos por revés vamos a tejer vamos a tejer puro derechitos y este un punto vamos a tejer por revés así de esa manera ustedes van a tejer por ahí el resto punto por derecho y el resto que me sobra punto revés así terminamos esta vuelta listo ahora damos la vuelta bien ahora también vamos a tejer seis puntos por revés tenemos cinco porque ya estamos comiendo hacia este lado ahora vamos a tejer este punto más y tejemos punto tres puntos por revés tejemos tres puntos por revés y ya tenemos tres puntos por revés y tres puntos por derecho vamos a tejer y es aquí al centro que vemos aquí tres puntos por derecho ya este punto aquí este punto más y aquí vamos a tejer tres puntos también por por revés y el resto vamos a tejer puntos derechos y eso va a estos puntos que ya son ambos lados ya ahí está está formando ahora doy la vuelta y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presenten los puntos y es solamente este tres puntos por revés aquí en el centro y listo ya terminé ahora doy la vuelta y como podemos ver aquí ya tenemos el punto o el corazón ya hecha bien ahora a partir de este lugar vamos a tejer solamente puntos por derecho ya no vamos a hacer nada porque ya culminamos de tejer los corazones hasta ahí ya queda el punto corazón así que el resto vamos a tejer puntos derechos sin importar estos puntos o lo que va porque ya el corazón ya está completado así que sólo nos toca tejer el punto más o menos así para que se vea esa cantidad o mejor dicho vamos a dar unas seis vueltas depende del tamaño que querramos bueno ahora en esta vuelta puro puntos revés y en esta vuelta también puro puntos derechos bien amigas aquí ya tenemos el punto o el corazón tejido a dos agujas espero que les haya gustado este vídeo tutorial es reversible pero a mí me gusta más de este lado bueno amigas eso fue todo por hoy y y y y y y